Gracias por ver el video. Esas Forbes del año pasado, ¿verdad? Edición 2018. Del año pasado. Digo bien. Y bueno, todos los años la revista hace una convocatoria para emprendedores argentinos y elegimos a los 30 que creemos que tienen más potencial, más chances de escalar con la propuesta que tienen. Y me parece, lo íbamos a dejar para el final, pero me parece que está bueno como disparador. Ustedes hacen algo específico de mucho impacto. No solo de eso vamos a hablar cuando hablemos del trabajo del futuro, pero me pareció que estaba bueno por cómo venían los demás paneles para verlo ahora. Así que, si está listo, buenísimo. Vamos. Esta sorpresa. ¡Gracias! 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 Bueno, en eso está Borkana, pero creo que se aplica, ¿no? Muy bien. Ahora nos vas a contar, no digo que está como enfocado a los individuos, pero esta idea de reencontrarse con uno mismo y con la forma de trabajar, creo que es un proceso que también pasa en las organizaciones, como sistemas vivos que están repensando todo esto. Igual, entonces, empezamos con vos, Guillermo. No van a empezar las damas, ya que Andrés nos retó que había pocos hombres, va a empezar Guillermo. Contanos un poquito qué es Borkana, cómo nace y por qué en este momento, bueno, hace unos años, pero qué está pasando hoy y qué está mirando a futuro en cuanto al trabajo que necesitamos que exista Borkana. Bueno, ¿qué tal? Borkana es una plataforma de freelance y trabajo remoto, la creamos hace siete años. Nosotros siempre nos enfocamos en América Latina pensando en que las empresas pueden ingresar, publicar necesidades de cosas que necesitan que se hagan, cosas que tal vez tenían trabadas, proyectos que no salían adelante, porque el equipo interno siempre está hasta las manos, y puedan dárselo a personal independiente, a freelancers que están dispuestos a hacer esos trabajos que ofrecen sus servicios a través de la plataforma, de habilidades del conocimiento, generalmente relacionado a todo lo que es IT, a diseño, a reacción de contenidos, a traducciones, soporte administrativo, soporte al cliente, bueno, cualquier cosa que se pueda hacer desde una computadora y entregar a través de internet, podría hacerse a través de la plataforma, así que tuvimos un poco la suerte de ver esto hace ya bastante tiempo y que la tendencia acompañó y hoy, bueno, hoy la plataforma tiene dos millones de freelancers y mil proyectos se publican todos los días, así que estamos, por suerte, de ser promesa, esperamos poder seguir creciendo. Forbes no se equivocó, el mérito es todo de ustedes, pero... Todavía falta, todavía falta un montón. Bueno, ¿qué pasa, Susana, Constanza, cuando escuchan esto? ¿Qué paralelismo pueden hacer en sus organizaciones que también imagino que están... Bueno, en realidad lo sé, pero me estoy haciendo la que no sé, ¿no? Que están atravesando cambios, cuenten un poco a ustedes, ¿no? Cómo los impacta, porque a veces se dice que las empresas son más lentas, lleva todo más tiempo, pero hay proyectos dando vueltas y hay impacto que ya pueden contar. Así que la que primero se sienta cómoda, arranca. Sí, me parece que esto que es las empresas que dan la posibilidad a freelancers de trabajar muestran una tendencia muy clara, sobre todo con las nuevas generaciones que se sienten más cómodas, con este tipo de forma de contratación. Y bueno, las empresas están enfrentando un desafío grande para poder ser atractivas para ese tipo de talento. Me pareció fantástico el video porque muestra un poco cómo el talento está en todos lados. Hoy en día es así. En las empresas se dice que todo el mundo es un talento, está un poco el eslogan y esa visión. Y no es solamente en las personas que componen la compañía, sino también en otras partes. Entonces el desafío está en captar ese talento y poder maximizar los negocios, pero a través de una nueva forma de negocios que deja de ser tan competitivo y va más a lo colaborativa. La colaboración es la nueva forma de trabajo y creo que tiene que ver con eso. Perdón, hago una repregunta porque amo este caso de SAP. ¿Está bien que diga SAP o SAP? SAP. Se dice SAP, así que vamos a salir por ahí. Pero cuando digo eso digo SAP porque todos los... Más allá no solo de lo que es el formato freelance, porque lo que estás diciendo va más allá, yo sé que ustedes tienen un caso espectacular de cómo las nuevas tecnologías también permitieron otros tipos de inclusión, otros tipos de diversidad. Concretamente estoy hablando de lo que hacen con personas con trastornos en el espectro del autismo. ¿Nos podés contar un poco eso? Porque realmente a mí me encanta lo que están haciendo, de verdad. Sí, y acá permítime estar en desacuerdo con algunas cosas del panel anterior, porque sí creo que la diversidad tiene que ver, por un lado, con algo que es necesario y que a muchos de nosotros nos apasiona, trabajar con temas de diversidad. Pero más allá de eso, es un tema de negocio. Está súper estudiado, hay un montón de papel, de estudios que demuestran que realmente hay un claro caso de retorno en la compañía cuando hay equipos diversos. Entonces, desde ese punto de vista hay un beneficio, un win-win. Y la realidad es que a mí, yo siempre digo, dejemos de preguntarnos por qué hacemos todo esto y empecemos a hacerlo si a mí en realidad lo que me interesa es que esto suceda. Y en particular me interesa que suceda en la comunidad en la que trabajo. Y también vinculándolo con el contexto actual, muchos dicen, ¿y por qué no te vas? La verdad es que a mí me encanta trabajar acá, hacer un aporte a la comunidad local y usar un poco todo aquello que podemos usar a favor nuestro, que viene, por ejemplo, de las corporaciones. Y generando un impacto positivo. En el caso particular de lo que vos comentabas, que es la iniciativa de contratación de personas con TEA, es una de varias, hay muchísimas que tenemos en SAP y la verdad que a mí me llenan de orgullo. Y el origen que tiene en Argentina es a través de un colaborador. Un papá de un chico con TEA, me llama un día y me dice, Connie, esto se está haciendo, este programa, en otras subsidiarias de SAP en el mundo. No muchas, pero me gustaría que lo repliquemos. Y le dije, la verdad que me encanta, me faltan manos, acá tendría que haber contactado a Huercan. Le digo, me faltan manos, pero si querés, él es especialista en liderar proyectos, es un genio. Le digo, si querés, hacelo y vemos cómo empezamos a vincularnos con gente del mundo, gracias a la tecnología, que nos permitan hacer esto, una realidad. Y la verdad que hoy en Argentina el caso es, como le decimos en las empresas Best Practice, y nos copian de otros lados y la verdad que se hicieron cosas increíbles, pero en colaboración con otras organizaciones, con APADEA, con Specialist Turn. Ahora nuestro próximo objetivo, nuestro objetivo inicial era que el 1% de las personas de SAP Argentina fueran personas con TEA, que es el mismo porcentaje que hay a nivel global de personas con autismo. ¡Wow! Serían como... Sí, dijimos, bueno, repliquemos el mundo en nuestra pequeña comunidad. Y ahora que llegamos a ese objetivo, dijimos, bueno, y ahora que nos queda contagiar. Entonces, trabajar con otras empresas, con otras organizaciones que tengan ganas de replicar el modelo, y los ayudamos, les contamos como un poco la receta, y obviamente que si lo replican, quizás como nosotros tenemos lecciones aprendidas, quizás tengan un punto de partida mejor, y hasta nos devuelvan aprendizajes a nosotros. Entonces, como que esa es la idea. Y perdón que traiga, ya seguimos, pero para terminar de profundizar, porque de verdad me parece muy potente. No por exitista ni nada, pero vos dijiste, bueno, hay que también hablar de resultados de negocio. Y hay un resultado de negocio muy concreto, ¿verdad? Con una de estas personas, no sé si tenía Asperger o qué, pero que encontró... Bueno, contalo vos así, Joan. Sí, ellos, la verdad es que nosotros, el principal área que tenemos en SAP Argentina es un área que da servicios financieros al resto del mundo. Y fue creciendo muchísimo gracias a la buena gestión de las personas que trabajan en Argentina, y es buenísimo. Esta persona que vos comentás trabaja en esta área y detectó por la capacidad que tiene él en particular. De concentración, ¿no? Sí. Como un montón de cosas que uno por ahí no ve cuando primero ve una discapacidad, ¿no? Sí, él detectó un patrón en un proceso que estaba mal, y eso le generó a la compañía un ahorro de unos 500 mil dólares por año, si no me equivoco. Pero sí, fue súper claro. Pero además, esa es la parte que se mide. Pero ahí también, yo creo que, y esto por ahí va más con la nueva forma de ver las cosas, es que no todo tiene que medirse. A veces hay cosas que se sabe que generan un impacto positivo, y esta es una de ellas, que es los colaboradores que empezaron a trabajar en los equipos, de, o sea, las personas que tienen TEA en sus equipos generaron un impacto tan grande, favorable a nivel clima organizacional. Es más, en algunas entrevistas hay gente que les llamó, vos sabés qué es SAP, qué hace SAP? No, creo que tiene un software. ¿Vos por qué querés trabajar en SAP? No, porque me enteré que tienen un programa de... Ah, y yo lo quise implementar en mi empresa y no me dejaron, así que vine y apliqué acá, quiero entrar acá. O sea, a veces no todos tienen tan claro de qué se trata la compañía en la que trabajás, pero sí, y sobre todo los más jóvenes, tienen súper claro que quieren un impacto positivo en la comunidad y muy concreto. No salvar el mundo, sino en la plaza de enfrente, cómo hago para que no haya basura, son esas pequeñas cosas, y creo que esto tiene que ver con eso. Sí, ¿no? Y que tiene que ver con las organizaciones hacia el futuro. En ese sentido, Susana, también creo que Naranja tiene un proceso de transformación digital desde 2017, puede ser, muy interesante, que ha cambiado mucho los equipos de trabajo internamente. Contanos un poco de eso. Sí, un poco sería humilde decir que hemos cambiado un poco, porque en realidad hemos iniciado un proceso de evolución que tiene una propuesta desde la estrategia, desde cómo pensar los negocios, cómo desarrollarlos y cómo implementarlos en realidad, ¿no? Y escuchaba lo que hace Guillermo, y para nosotros son oportunidades de tener capacidades extendidas, ¿no? Eso es lo que muchas veces ocurre. Cuando vos te encontrás con una organización que está concebida bajo un modelo y que necesita migrar hacia otro lado, bueno, empezás a imaginar un montón de escenarios de cómo vivir ese proceso y ese camino y cómo te dejas ayudar en ese journey, digamos, es muy importante, ¿no? Cómo vas incluyendo otras posibilidades y demás. Desde el 2017 decidimos reimaginarnos nuestra propuesta de valor, decidimos repensar cómo queremos ser valorados y la verdad es que tomar una decisión de ir a un modelo full agile donde vas a una plataforma de negocio más vista como un ecosistema y demás, empezó por rompernos la cabeza a los que tenemos responsabilidad de dirección. Digamos que liderar una transformación digital no es contratar 10 ingenieros de software que te revolucionen la organización, sino realmente empezar por el cambio de mindset de los que toman las decisiones y después, bueno, hacer que las cosas ocurran, ¿no? Guillermo, vos que estás del otro lado, ¿tenés experiencias con empresas? ¿Alguna que quieras comentar de cómo se puede acompañar desde afuera estas transformaciones que están viviendo? Sí, bueno, empezamos por ahí nosotros hace un año y poco a acompañar empresas más grandes. Justo nos alineamos un poco con Unilever, nosotros sacando la cabeza como startup de donde estábamos haciendo un modelo más self-service y dijimos, bueno, vamos a ver qué piensan las empresas más grandes de lo que nosotros ofrecemos. Y ellos justo estaban en un proceso similar al de ustedes, Susana, de transformación a un modelo más agile y también con un proyecto interno de hacer que el equipo interno tenga más recursos para sumar talento externo y no solamente externo de freelancers, que es lo que hacemos nosotros, sino de cosas como crowdsourcing o como meter personas de otros equipos internacionales, como hicieron ustedes cuando hicieron lo de TEA, de la misma compañía o hacer intercambios intercompany con otras empresas que son afines o hacer partnerships con startups. Y nos dejaron acompañarlos, para nosotros fue genial y aprendimos muchísimo el uno del otro y hoy tenemos una relación de acompañamiento en conjunto donde nos consultamos cosas de, bueno, ustedes qué piensan de cómo sumar gente a su equipo de esta manera o me invitan a presentarles al equipo de ellos cosas y nosotros los invitamos a que cuenten su historia. Y ese acompañamiento creo que es ideal para que nosotros que tenemos ciertas habilidades por la ventaja de haber nacido después, ya nacimos digitales, no tenemos esas dificultades pero tenemos otras, de cómo hacemos para que una empresa que está sufriendo ese cambio, pasando por ese momento de cambio, entienda mejor y se adapte a esto que está llegando. Así que empezamos muy chiquititos y más que todo también con un tema de marca empleadora, como hablaban antes, de cómo hago. Yo sé que soy una empresa como Unilever en este caso, quiero traer personas a esta compañía, sé que muchos me van a decir que no porque quieren ser freelancers y esto es real. Más o menos el 50%, esto es un estudio de Deloitte, dice que el 50% de los millennials y de la generación Z o centennials ya consideran las plataformas o el trabajo independiente como algo que es una opción real en sus vidas. Entonces, ¿cómo hago para decirles, mira, podés trabajar con una empresa como la mía pero no tenés que ser empleado? O sea, podés participar en proyectos acá pero sin ser empleado. Así que empezamos con ese proyecto medio como un pequeño co-marketing y hoy trabajamos mucho más en conjunto y hacemos esto que les contaba recién. Sale este tema del talento, ¿no? ¿Es difícil encontrar el talento que necesitan hoy y el que están pensando que van a necesitar de acá 5 o 10 años? ¿Qué están pensando que van a necesitar y cómo empezar a generarlo? Lo escucho, Guillermo, recién hablábamos de que parte de las competencias que tiene que tener el management es la flexibilidad y el mindset y esas cosas. Y vos decís, ¿cómo entran incluso en contradicción? Porque las prácticas de la agilidad es equipo interdisciplinario colocalizado. Y acá hay Guillermo con freelancer que están, anda a saber en qué idioma hablan. Y vos decís, wow, tengo que aprender. Sé que he aprendido todo y no. Claro, ya está. A veces los siento todos juntos, los encierro en una habitación y ya está resuelto y no, no existen esas personas. Es como que o abrís tu cabeza a imaginar otras opciones o se complica. Por otro lado, tantas carreras nuevas que son fuertemente basadas en educación no tradicional, viste cuando algunas veces nos reíamos que los currículos, los avisos decían, quiero jóvenes de 20 años con 10 años de experiencia, vos decís, no, no cierro. Bueno, acá es más o menos porque cada vez más decís, necesito experto en programática o experto científico de datos especializado y tienen 22 años que acaban de salir del FAMAF. Entonces, hay cuestiones que abrimos nuestra cabeza y ya vemos expertos a los de 22 años o estimulamos a que realmente este potencial se vaya desarrollando o si no sería algo como un conjunto vacío, no hay coincidencia en esa situación. Con lo cual, cuando vos decís la pregunta, ¿cuáles son los talentos que necesitamos dentro de 10 años? Bueno, es que nuestra frontera de conocimiento, no sé si nos lleva que vamos a necesitar dentro de 10 años, pero mínimamente que los que hoy son capacidades súper valiosas sean mucho más expertas porque vamos a necesitar diseminarlos por toda la organización, sino no te convertís en un ágil escala, ¿no? Es complejo. Y yo creo que hay algo que nos favorece en esta época, soy una optimista igual, porque estoy otoando. Algo que nos ayuda en esta época es la tecnología. Creo que hoy en día hay posiciones para las cuales es más fácil y otras, lógicamente, para las cuales es más difícil, ¿no? Capturar el talento. Y para algunas que son más frecuentes, uno lo que hace es tratar de generar una máquina de contrataciones y sabemos a dónde ir a buscar y tenemos un poco esa máquina más aceitada. Hay posiciones que son más difíciles que tienen que ver con la especialización en entender al cliente y sus negocios para poder vender algo. Y ahí todas esas áreas de especialización son más difíciles. Y vos dijiste en 10 años, yo creo que ahí... Perdón, por ahí fui demasiado lejos. Es lejos. Pero sí, no tenemos la bola de cristal, pero sí es importante identificar algunos estudios que ya nos hablan de eso y que nos dicen qué cosas van a ser o están siendo, que cobran cada vez más relevancia. Claramente algunas habilidades blandas que antes no eran tan importantes ahora pasan a ser súper relevantes. Bueno, la agilidad, la inteligencia emocional, la capacidad de pensamiento crítico, la toma de decisiones en el caso del liderazgo, la flexibilidad cognitiva que antes ni existía. Y es increíble porque se habla de todo esto mientras hablamos de inteligencia artificial, big data, o sea, como que están los dos lados, las dos caras. Y justamente todas estas que aparecen a ser y que cobran relevancia tienen que ver con la capacidad de gestión de todas estas cosas. Big data es irrelevante si no tenemos una persona con juicio y capacidad de pensamiento crítico que puede identificar, bueno, qué me está diciendo toda esta cantidad de información. Y es ese tipo de carreras quizás que también empiezan a ser más relevantes. Todo lo que tenga que ver con matemática, ingeniería, diseño, arquitectura, van a ser quizás más codiciadas que otras que van a empezar a, digamos, que las personas que hoy se dedican a esos temas quizás más administrativos, van a tener que empezar a entender, bueno, cómo me transformo, qué aprendo, qué tengo que desaprender para reaprender y, bueno, adaptarme a lo que viene. Guillermo, ¿cómo se traslada toda esta parte de las habilidades blandas, de la escucha, la empatía, la creatividad, la cultura de aprendizaje permanente cuando trabajás? Por ahí nunca vas a conocer a tu cliente, a tu jefe, ¿no? A través de una pantalla. ¿Son igual de importantes o no? ¿Cómo es eso? Workana lo está, también lo está, me sale en inglés, adreseando, como haciéndose cargo de esa parte o están todavía más en, no sé, el tener el certificado de que sé hacer tal plataforma, tal programa. ¿Entiende la pregunta? Sí, sí. Me enrode un poco. No, no hay problema. Nosotros nos entendemos. No, creo que te lo desdoblo en dos. Nosotros, cuando creamos la compañía, hoy somos 80, que es un número que a mí me asusta, ni quiero saber cuántos empleados son en sus compañías, pero tuvimos la suerte de obligarnos a usar Workana para contratar y después eso nos formó de cierta forma en lo que es tener personas remotas todo el tiempo. Hoy 60% de la gente de la compañía está remota 100% o viene una vez por semana a la oficina y eso nos obligó a entender qué habilidades necesitábamos todos para poder participar de esta compañía que terminó siendo híbrida. Entonces, cosas como la comunicación terminaron siendo un valor dentro de nuestros valores de cultura que es esencial, porque si yo no tengo una buena comunicación con los demás, cuando empiezo a tener que decidir por qué canal me comunico, si es email, chat, si uso Slack o hago una videollamada, son cosas que nos limitan. Y además, del otro lado, yendo más blando todavía, otro de nuestros valores es la humildad y la humildad social, por ahí esta empatía. Los chicos a veces se enojan porque nosotros les rompemos, los miro porque tengo varios acá. Les decimos pongan la cámara, cuando hacemos una llamada, les decimos... Y ahora están en pijama y no quieren. Sí, pero no. Lavate un poco la cara, después está en el pijama si querés, pero pongan la cámara porque está bueno verse la cara. Y nosotros, si no se pierde un poco ese sentimiento de humanidad, ¿no? Sí, hablamos, nos conocemos, como casi todos por ahí conseguimos juntarnos una vez al año, pero es importante crear ese vínculo, ¿no? Entonces, por ese lado, como compañía, lo forzamos, porque a veces no es tan fácil como cuando estamos todos en el mismo lugar. Y a los freelancers, también los educamos en eso un poco, porque cuando uno se vuelve trabajador independiente, cuando uno es freelancer y yo soy mi propio jefe, como nos venden, uno tiene que entender que tiene que tener un set de habilidades extra que antes no eran tan importantes como cuando tenés en relación de dependencia cosas solucionadas, ¿no? Tenés que hacerte tu propio marketing, tenés que formar tu perfil, tu reacción, reputación, tenés que comunicarte con tus clientes, incluso cobrarles a tus clientes a veces, ¿no? Ir a decirles, che, me debes una factura, hacerlo de una manera que no se enoje. Todo un talento eso. Ese es todo un talento, sé que los periodistas lo saben, pero bueno, son todas habilidades blandas que uno tiene que ir ganando y desarrollarlas con el tiempo si no las tenía desde antes, ¿no? Sí. Ahora, quería agradecerte, también el desafío es poder construir un ambiente laboral donde no sea un sufrimiento ir, ¿no? Entonces, entre el todo y la nada hay un lugar que es adecuado, es decir, todos tenemos implementado el flex time, el home working y todas esas cosas, pero también el otro desafío es qué cosa te hace sentir a gusto para estar aquí compartiendo el reto, es poder conectar con esas cosas y creo que es el desafío de los que nos toca liderar estas cosas, ¿no? Es decir, que si yo necesito extender mi capacidad porque necesito científicos de datos que están en la India, guau, bárbaro, espectacular, pero si estoy hablando de Córdoba, que estamos a 15 minutos de Casa Naranja, por ahí también tratar de conectar con que vivan momentos y espacios donde, por más que Andrés dijo que no hay que enamorarse del trabajo, no solo decimos Naranja, es una cultura que enamora, entonces me dejó fuera de conexión. ¿Quién puede estar con alguien que le gusta 8 horas? Creo que es una apuesta importante, ¿no? Que los chicos sientan que por el hecho de compartir aprenden de sus compañeros, que participan en conversaciones donde salen enriquecidos, pueden entender qué valor tiene ese programa que tienen que desarrollar, ese contenido que tienen que redactar o ese journey que tienen que dibujar, ¿no? Totalmente, totalmente y el problema que tenemos nosotros es que tenemos gente en 8 países ya, entonces nos cuesta que vengan, pero valoramos un montón, hay un montón de cosas positivas de la oficina y hay un montón de cosas positivas del otro y me encantaría que todos puedan venir más seguido, lo hacemos una vez al año por un tema de costo y porque todavía somos chiquititos y nos cuesta más todavía, pero sí, totalmente, o sea, de hecho de los que vamos a la oficina tratamos de que sea un lugar donde uno pueda hacer eso, ¿no? Intercambiar, juntarse, que germine algo, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos ahí? A mí me... nada que ver, voy a tirar algo, pero me encanta la película Wall-E, ya tiene mil años, no sé si la vieron, pero es como un futuro, es de Pixar, animada, y en un futuro en el que ya cada uno está como en su super silla con una pantalla acá y que no necesita ningún tipo de interacción con nadie más, ¿no? Y a veces cuando hablamos de, no sé, autos autónomos y todo lo que se viene, por un lado decís, wow, qué increíble, y por otro, me voy a quedar sin amigos, ¿no? Un poco fuerte. Y está bueno que cuando hablamos del futuro del trabajo, no se pierda la humanidad, ¿no? Y eso un poco me lleva a la última pregunta que tiene que ver con el lado oscuro del futuro del trabajo, ¿no? ¿Qué pasa, porque podemos hablar en este tipo de empresas de primer nivel de transformación digital y revolución, pero qué pasa con la gente que por ahí se queda fuera de todo esto, ¿no? De los analfabetos digitales, por ejemplo, o qué pasa con lo que no está regulado de todo lo nuevo, que se viene, o sea, cómo también hay que mirar toda esa parte, pregunta libre para lo que ustedes quieran agarrar de esto, ¿no? Pero bueno, más allá de todas las buenas noticias que hay de por ahí de calidad de vida, que uno va a poder elegir qué forma de trabajar, que tenemos la oportunidad de reinventarnos como organización, bueno, también qué amenazas o qué peligros, qué alertas tenemos que tener en cuenta. Para una corporación grande creo que es un, esto que vos decís, de temas de legislación, de impositivos, son un recontra desafío, porque vos podés tener mentes disruptivas que lideren la organización y que así trabaja desde cualquier lado, desde el Congo, pero no es tan así en el caso de una corporación. Cuando vos se pregonás que estás mirando que tenés que mirar temas legales y que tenés que ser 100% compliant, es un desafío que, y es una, todavía es un área que está muy gris y que bueno, tenemos que explorar y también conectarnos, porque en definitiva gobierno no es algo tan lejano, podemos conectarnos para empezar a contar cuáles son los problemas que estamos enfrentando, porque la gente que empieza a entrar en las organizaciones necesita seguir trabajando, pero es de algún otro país, quizás por el fin de semana o irse a otro lado. Entonces, todos esos temas son temas que todavía no están resueltos, por lo menos yo no veo que estén claramente resueltos y bueno, vamos a tener que trabajar en eso. Yo creo que siguiendo el modelo este ágil, todos estos modelos son MVPs que hay que empezar y después se van evolucionando y que por eso tenemos que aceptar que ocurren y tratar de estimular a que si le hace falta regulación que tenga lo que tenga que tener y tratar de influir a partir de entregar propuestas de solución para eso. Creo que es nuestra responsabilidad como organización que estas cosas ocurran. En su momento fue un trabajo para facilitar la incorporación de la discapacidad o de la igualdad y ahora creo que llegó el turno a hablar de cómo realmente desde las organizaciones podemos facilitar que las legislaciones ocurran. Eso por un lado. Y por el otro lado, siempre tuvimos personas que les gustaban hacer ciertas cosas que esas cosas se iban desapareciendo del mundo y nos fuimos reinventando. Nosotros mismos ya nos dicen que nosotros mismos, a ustedes les quedan mucho más tiempo laboral que a mí, pero nosotros mismos vamos cambiando de trabajo por más que decidamos seguir en la misma empresa. O sea, va cambiando nuestros desafíos, la forma de setearnos y cómo trabajar al respecto. No todo es digital. No todo es digital. Aparecen oportunidades de trabajo para el ocio, para el tiempo libre. Nosotros hemos tenido colaboradores que eran profesores de educación física, que eran data entry y que después fueron personal trainer porque apareció de moda y algunos son profesores de yoga y antes eran operadores de call center y hay un montón de cosas que ocurren. La realidad es que los jóvenes, que es la fuerza laboral que vamos a tener en los próximos años, son muy amigos de la tecnología y la verdad es que me parece que la tecnología no va a ser una barrera. Lo importante es que nosotros podamos mostrar que son verdaderas profesiones. Mis hijos son adolescentes, escucho a los amigos de mi hijo que piensan las carreras bajo los modelos tradicionales. Si soy periodista, es el periodista. Y vos decís, las personas que hoy están trabajando en un journey de un cliente son comunicadores todos. Los antropólogos dónde están trabajando. Y bueno, entonces yo creo que las posibilidades de trabajo son mucho más de las que por ahí podemos ver bajo un mindset un poco más perimido, digamos. En nuestro caso nos toca verlo por ahí desde las perspectivas de los freelancers. Entonces tenés un lado que ellos se adaptan muy rápido a los cambios. Entonces al estar tan cerca de su mercado, de sus clientes, ven muy rápido lo que está cambiando. Entonces si de repente antes se hacían aplicaciones nativas para Android y para iOS directamente para cada ecosistema y ahora se usa React para hacer lo mismo y después el año siguiente cambia y es otra cosa, ellos siempre están cambiando y reeducándose porque es parte de su gen. Entonces creo que probablemente vayamos a un lugar donde la reeducación o el reskilling ese que nos gusta decir va a ser muy rápido. O sea, proyectos como Digital House nos vienen a traer eso. Nos muestran que en cuatro meses yo ya te tengo listo a alguien para hacer algo que el mercado lo demanda ya. Entonces nos va a obligar a cambiar de esa forma. Entonces cuando mis hijos se están formando hoy, que son más chiquitos que los tuyos, pero... Bueno, acá ni te cuento, yo no sé de qué va a trabajar, pero no tengo idea. Entonces uno ya dice, bueno, que por lo menos, como decías vos, que tenga pensamiento crítico, que sepa pensar que se readapte fácil a los cambios. Entonces darle herramientas para que ese cambio se dé y de esa forma estemos más seguros. Y lo que es regulación, estos cambios que traen, lo que hacemos nosotros, por ahí uno dice, bueno, ¿y cómo es? ¿y cómo hago? Bueno, lo que pasa es que antes, por ejemplo, para exportar servicios no lo hacía cualquiera. Y hoy cualquiera de nosotros, si tenemos una habilidad que depende de la cabeza, podemos exportar servicios. Y cuando salió la ley de la economía y el conocimiento, que a mí me encantó, me pareció una muy buena idea que eso exista, me hubiera encantado que también hable de los individuos, porque está centrada en pymes la ley, pero hoy la verdad nosotros tenemos en la plataforma miles de freelancers que exportan servicios todos los días y que debería haber ventajas, sobre todo para un individuo hacerlo, porque justamente sería ir a lo más chiquito que hay. Entonces, ese tipo de regulaciones, por ahí nos falta a nosotros meternos más en la conversación y ayudar a los que están legislando a que entiendan cómo esto cambió. Bueno, ese acompañamiento creo que va a ayudar muchísimo también. Y si el talento freelance sigue estando y se sigue desarrollando de la manera en que nosotros lo vemos, también va a necesitar un marco regulatorio un poquito más seguro que el que existe hoy, que les dé más seguridad cuando sus ingresos cambien, o que les dé más seguridad social, o seguro de salud, o lo que sea, porque creo que eso es importante para lo que viene y para ellos, como parte de la comunidad. No estimules tanto la exportación que necesitamos acá. Mira, yo tengo un montón de cordobeses, soy cordobés. Son los dos cordobeses, yo también. Este fue el panel de cordobeses. Tres cordobeses en el panel. Bueno, me encantaría seguir preguntando más cosas, me quedé con una preguntita, pero ya hace rato que me están matando ahí. Así que, nada, agradecerles a ustedes y a todos los que se acercaron hoy a este evento. El lunes tenemos otro, Mujeres Power, en el Palacio Duó. Están todos invitadísimos. Se pueden seguir inscribiendo, ¿no, Pili? Perfecto. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.